La derecha del maquillaje de este Se va a bajar la pierna Para bajar la pierna Para bajar la pierna ¡Para la pierna! Aquí el chabalaje está para bajar la pierna Aquí el chabalaje está para bajar la pierna ¿Está bien? Ahí Ahora, si tú vas pasando en el campo Ya ves el camino Y cuando cambies de pierna Cuando cambies de pierna No vas a caer esto porque no hay algo No vas a caer Aquí el chabalaje No te has caído que iba a bajar la pierna Ni me ha recorrado Tuve la banqueta Sube ¡Pero! ¡Para la pierna! 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 ¡Venga! ¡Lo hace! ¡Suelve en la parte! ¡Se me jala la pie! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Por ahí es que te llevas! ¡Arriba! La pelota, la pelota es muy fácil No me voy a dar así ¡Sito arriba! ¡Si! 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 ¡Salo! ¡Un bonito así! Así sube 20 metros lo que quieras y a la flecha a ver a la flecha ¿Cuidote de uno de los pies? que correrá así y lo va así y lo va a ser así así es como yo que yo lo hago ¡Salo! ¡A lo largo! ¡A lo largo! ¡A lo largo! El chaval que se acaba de ir a la misma posición a la misma persona yo te estaba diciendo el cabrón, el bombero al centro de la mañana con el cuerpo ese cago la boluca por lo cual mirad que es algo bonito bueno, ese me quedo loco muy sencillo, a los 7 metros se ponía los pies hacia arriba, pero vamos pichando 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 y van a correr allá no había pistas y van a correr al pantalón y había un montón de gente corriendo me acuerdo que decía en el que me puso y 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 me puso pichando y me puso y me puso y me puso aquí estamos en medio y vamos a tomar como sea que no, pero si sin algún sentido si, sin algún sentido se me puso mirad a los montos y mirad a los montos y cuando y cuando Se ve que es sencillo, ¿no? Cuando lo hacen, ¿verdad? Que un día que no tiene duda Creo que no sé yo cómo lo hace Cuando salen las cortesitas, ¿eh? Lo que es para ti Pero bueno, el manantero es el que hace en el lugar ¿Vale? ¿Cómo sube? ¿Vale? 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 Aquí es una parte, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Hola Sí, bastante pasada ¿Tiene una suministra de eso? ¿El IPC? ¿Qué? Allí ¿Vale? 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 ¿Los estén? ¿Vale? ¿ groom conza? No, 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 no. 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 No, 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 no.